qué regente cómo está yo soy jorge el taller de los peces y el día de hoy vamos a iniciar tempranito como pueden observar desde mañana y es que el día de hoy vamos a entregar un proyecto que realizamos en conjunto con lixa peceras y zoref y es que nos llegó un acuario bastante mal hecho y es que les voy a contar así a grandes rasgos le faltaba silicón la manera en que lo pegaron solamente fue cristal a cristal entonces pues con el grosor del cristal que utilizaron no era lo mejor se podía abrir se iba a aguantar algún tiempo a lo mejor uno o dos años pues pues iba a abrir no se iba a romper pero se iba a abrir y es que para esto de realizar el pegado de cristal a cristal tal vez lo mejor es utilizar un un grosor más pues más grande no sólo eso sino está descuadrada el marco alemán no estaba bien pegado el som de plano estaba inservible entonces tuvo que cambiar por uno nuevo que fabricó lixa peceras y pues bueno vamos a terminar también el trabajo porque además de entregar el nuevo acuario ya resellado pues lo vamos a instalar y es que ahí también hay otro problema en la instalación pues a la hora de hacer los barrenos para poner los bulgets hicieron los barrenos muy chiquitos y nada más hicieron dos una subida y una bajada pero un acuario de ese litraje y sobre todo marino no es lo mejor y no nada más eso le pusieron bridas en lugar de bulgets para un acuario marino la verdad es que no vale la pena correr el riesgo por tan poquito dinero que cuestan los bulgets entonces se tuvo que barrenar trabajo que hizo luis delix a peceras nosotros pusimos los bulgets se le pusieron rebosaderos se hizo una nueva perforación para su vida y pues bueno ya que les cuento vamos al vídeo porque les asegura les va a gustar vámonos y pues bueno ya estamos entregando este acuario que fue rehabilitado por llamarlo así se tuvieron que corregir algunas cosas que traía aquí y es que se tuvo que resellar completamente se tuvo que limpiar eliminar los excesos de silicón que tenía y como vieron pues estaba pegado cristal a cristal si no lo han visto vayan al canal de lisa ahí lo van a ver cómo es que trabajó esto y cómo es que llegó este acuario a nuestras manos y cómo es que está saliendo todo lo que le hicieron hasta llegar aquí voy a darles un resumen de todas formas si se dan cuenta se le pusieron tabletas o costillas alrededor de todo el acuario en cada uno de los vértices verticales como en toda la plancha como todo el piso por llamarlo así la base como les dije también se quitaron los excesos de silicón se reselló obviamente y también se quitó la pintura que tenía aquí en el respaldo y se cambió por vinil es lo mejor en estos casos se abocardaron es decir que se hicieron más grandes estos barrenos que tenían chiquitos se hicieron así una pulgada se le colocaron bullheads ahora sí porque tenía abridas no es mejor y ahora sí ya tiene lo mejor de lo mejor que son bullheads y también para la subida pues se le hizo una nueva perforación y también ya cuenta con su bullhead son de 2 pulgadas las bajadas y de 3 cuartos la subida entonces estamos súper bien le excedemos la regla de dos veces la bajada que la subida y pues bueno aquí abajo ya se encuentra el son que también trabajaron los del iza pero pues lo trabajaron con nuestros planos ya también vayan a su canal ahí verán todo el proceso de este son como se hizo y a ver si ahorita les paso unas imágenes ya que le estemos quitando el playo también le vamos a colocar vinil me parece y les voy a pasar también unas imágenes de cómo es que llegó el otro aquí a las manos de Omar que es el dueño de este acuario entonces vamos a empezar con la instalación ahorita nos vamos a ayudar de Gregorio que ya lo conocen ya salió en un vídeo anterior y pues van a ver todo el proceso de instalación de este acuario que es marino así que vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita vamos a ponerle la boquilla y como pueden observar la tubería ya también va a medio proceso. Y ahorita sacamos, como pudieron ver en las tomas, este son para forrarlo de los laterales y del respaldo para que todo sea negro. Así lo quiero amar y así se va a quedar. Solamente va a poder ver por esta que es la vista más grande. Y pues por eso es más que suficiente. Vamos a seguir con el trabajo para que vean cómo queda. ¿Qué estás haciendo, voy yo? Ah, como lo necesito para desbordar. ¿Dónde va a caer el agua? En este lado tenemos lo que es la bajada. Aquí va a caer el agua. Y una vez que se llene aquí va a empezar a desbordar hacia este lado que están los calcetines. Y ahora de este lado va a caer el agua libre de sedimentos. Y en esta parte va a quedar el skimmer. Aquí tenemos unas trampas de burbujas. Aquí podemos guardar lo que es el algar, el refugio de algas. Y de este lado va a ser la bomba de subida y este es el espacio para el agua de autorrelleno. Ya más o menos está terminando el bollo. Todavía faltan algunas cositas. Y pues bueno, vamos a seguir levando porque es tiempo a perder. Un detalle muy importante es la limpieza de las uniones entre cada tubo y cada conexión. Si se dan cuenta, no hay ningún remanente, ningún sobrante de pegamento. Y esto es porque Gregorio tiene muchísimo cuidado a la hora de colocarlo. Si llega a haber algún exceso, se retira. Todo esto con el fin de que ustedes tengan las instalaciones más bonitas posibles. Aquí ya va avanzado el trabajo. Si se pueden dar cuenta, ya están listas las bajadas de agua. Preparadas para empezar su trabajo. Y Gregorio ya está en la parte de la colocación de la válvula check. ¿Esta válvula para qué sirve, amigo de Goyón? Es una válvula check o antirretorno para evitar que el agua que está acumulada aquí en el tanque principal baje hacia el sol y este mismo se desborde cuando cortes tú la... ¿Hay una fella de energía eléctrica o tú apagas la bomba? Exacto. Y es que esto llega a suceder, como ya dijo Gregorio, cuando se va la luz o simplemente desactivas la bomba o cualquier cosa. Entonces, pues, obviamente que el nivel del agua va a bajar hasta aquí. No hasta mi nivel más bajo, que en este caso va a ser el de la boquilla porque en el del rozadero ya nosotros lo evitamos con los dientes. Entonces, para evitar que esa agua baje, es esta válvula que permite el paso del agua solamente hacia una dirección, que en este caso es hacia arriba. Cuando el agua va de regreso para abajo, impide el paso, se cierra y entonces el desbordamiento ya no sucede. Así es como funciona la válvula check o antirretorno y para eso es. En este caso vamos a usar una bomba llevada DSP 5000. Ya es de control digital, esto quiere decir que lleva una carátula y es totalmente apta para marinos porque tiene tanto la propela como el eje de la misma, cerámicos y plásticos. Ya no hay nada que se corroa, que se oxide, entonces es de las que más duran. Ya después de esto pues sigue una vectra y pues para el tamaño del acuario está más que sobrada porque la idea es también quedar un poquito altos en el caudal para poder tomar de ahí ramificaciones y utilizar esta potencia a la hora de querer instalar más reactores o más equipo que muchas veces requiere de agua, como pueden ser las scrubbers, ya dijimos reactores, refugios, etc. Ya vamos a casi terminar y ahorita les muestro cómo queda al final este trabajo. La verdad está quedando bastante bonito. Bien, aquí ya Gregorio terminó la instalación. Ahorita está presentada nada más, falta que se quede cementada. Pero les quería mostrar cómo quedaba por atrás porque muchos nos preguntan ¡ay! Seguramente, o nos comentan, perdón, seguramente por atrás es una maraña de tubos, es algo complejo, lo ves y te da miedo y la verdad es que no. La manera de trabajar de nosotros es bastante limpia y quiero que vean cómo se ve bastante bien denotada y bastante claro el paso del agua y el paso de la tubería. No es una maraña, no está en chuecas, además todo está perfectamente alineado para que también se guarde un poco la estética en la cuestión de la tubería. Y no solo eso, sino también cuidamos mucho la parte funcional. Esta que es idea de Gregorio, la ejecutamos en conjunto y es un acrílico bastante sencillo pero que su función es, ¿cómo decirlo? Te da bastante seguridad. Y es que Gregorio nos va a explicar ahorita para qué sirve esa plaquita, que se ve muy sencilla, pero la verdad es que yo creo que les va a gustar mucho porque para lo que sirve yo creo que nos da muy buena seguridad a la hora de tener un sistema ya montado. Platícanos, Gregorio. Pues principalmente esta plaquita se utilizan dos. Esta que es la primera es para soportar el peso de los tubos. En este que es el corto no se nota mucho, pero este tubo que viene del otro lado se tiende a colgar con el peso del agua. Entonces esta placa nos los va a mantener alineados. Bueno, soporta el peso y la que está acá adentro nos va a mantener alineados los dos tubos. Esta ya va suelta pero es únicamente para que queden alineados estos dos tubos. Así es, para que ya no pase lo que vemos en muchas instalaciones que es tubos colgados, tubos chuecos y obviamente aquí atrás, aquí adentro como se los enseñamos, pues tubos desalineados. Siempre que guarden la estética y la funcionalidad al mismo tiempo. Ahorita ya Gregorio va a proceder a pegarlo para que ha terminado este trabajo. Vámonos. Estas son unas espigas para los, si en dado caso quieren llegar a meter reactores, ya sea reactor de carbón o de biopellets, por lo general está en manguera de tres octavos, entonces ya tiene la espiga para tres octavos. Perfecto y ya sale directamente la luz. Con sus llaves cada reactor y se va a alimentar directamente de la misma bomba de subida. A ver, muéstranos dónde queda así nada más presentado. Este va a quedar aquí así y va en orden. Primero viene la bomba, luego está esa derivación para alimentar los reactores y después la válvula check para que funcione de forma correcta. Ya que si la pondríamos al revés, pues drenaría el agua de la pecera a través de los reactores. Claro, ese orden es importante y esto que ven ustedes es para hacer más fácil después que el usuario haga las instalaciones. Simplemente es conectar manguera y ya. Mientras no las use, pues como dijo Gregorio, van a estar las válvulas, las cierras y cuando ya las vayas a utilizar, pues las empiezas a abrir y no solo eso, al ser de esfera, pues controlas también el caudal que pasa por ahí y ya con eso controlas la cantidad de agua que le va a llegar al reactor. Entonces, ahorita ya lo ven bien instalado. Bien, por el día de hoy ya terminamos. Así ya se quedó. Si se dan cuenta, ya retiramos las cintas de seguridad que utilizamos mientras seca el silicón. Lo suficiente como para quedarse fijo. Esto todavía tiene que guardar un curado de 12 horas. Pero ahí se ven los rebosaderos. Uno de cada lado. La boquilla doble. Aquí va de tres cuartos a dos de media pulgada. Aquí vemos la de corrientes aleatorias que ya conocen ustedes con eductor y la que nosotros inventamos, la MX-1, la única boquilla mexicana. Vamos a ver por atrás cómo quedó la instalación. Ya está sepientada, ya está pegada. Se dan cuenta, toda está alineada. Y con mucho orden. No se ve una maraña, ningún tubo está colgado, no se ven rastros de pegamento. Todavía está pulcro muy limpio. Y vamos a ver por adentro cómo es que quedó. Para que vean la instalación. Y vamos a repasar otra vez el sump. Ahí cae el agua, pasa por los calcetines. Después para abajo aquí va a estar el skimmer. O también puede ser refugio para bacteria. Es decir, que ahí vamos a tener material biológico. Esta otra división, donde podemos tener el calentador por ser la sección más delgada para sacarle máximo provecho, perdón, en cuanto a consumo. O también podemos utilizarlo también para una segunda sección de material biológico. Y aquí está la bomba. Sube la bomba. Aquí está la válvula check o antirretorno desarmable para acuarios de columpio. No ejerce, perdón, ninguna resistencia al paso del agua. Semitransparente para poder observar cuando necesita los mantenimientos. Y de inmediato vemos cómo salen las conexiones que les mencionamos para futuras instalaciones de equipo, ya sean reactores, refugios, skrubers, lo que sea que necesite ser alimentado. Pues se tomó ahí una derivación o una ramificación con sus válvulas. Y vemos también la subida que viene directo para las boquillas que ya les mencioné. Ahí termina el ciclo y pues acá, como ya les mencionamos ahorita, tiene su refugio para la reserva de agua, para el autorrelleno. Bueno, todavía vamos a seguir trabajando en este acuario. No lo terminamos todavía. Esperen más videos porque esto se va a poner bueno. Además de todo lo que hicimos, vamos a equiparlo todavía más y a ponerlo en marcha. Espero les guste. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.